A pocos días de comenzar el 18 de septiembre, el espíritu de las fiestas patrias ya comienza a marcar presencia y con ello vienen las empanadas, los asados, las humitas y por qué no decirlo también, los terremotos y un buen vaso de chicha. Por ello es necesario remarcar la importancia también de cuidar la salud y no excederse para evitar problemas subyacentes a futuro. Conversamos con Dasna Cofré, nutricionista del centro Promoviendo Salud, que nos entregó algunos consejos y recomendaciones para no excederse a estas fiestas patrias. Escuchemos. Lo más importante es no descuidar todos los grupos de los alimentos previos a la celebración del día. Por ejemplo, si van a tener un asado, consumo de empanaditas dentro del almuerzo, no olvidarse del desayuno, de los lácteos, de las colaciones, las frutas, con la finalidad de llegar con saciedad al tiempo de comida importante del 18 de septiembre y así no comer en exceso. Evidentemente, si tenemos mucha hambre y esperamos todo el día para comer las empanaditas, el choripán o los tragos, vamos a ir con mucha ansiedad a ese tiempo de comida. Así que es bueno incorporar todos los grupos de alimentos antes. Para todos los interesados en las asesorías nutricionales del centro Promoviendo Salud, les informamos que están realizando un sorteo de dos asesorías gratuitas para dos personas en el Instagram de Promoviendo Salud. Fue Dasna Kofre, la profesional de la salud del centro Promoviendo Salud, quien entregó los detalles del concurso y cómo concursar. Este concurso se cierra este próximo 19 de septiembre. Escuchemos las palabras de Dasna Kofre. Se lanzó un concurso a través de las redes sociales Nutri.das, en donde van a poder ganar un mes de asesoría para dos personas y tienen que seguir las reglas del concurso para poder participar, para ganar esta atención, digamos. Puede ser presencial u online y ustedes escogen la modalidad que más les sirva. Bueno, como bien le decíamos anteriormente, ¿qué sería de un buen asado o de una buena empanada sin un buen terremoto o un buen vaso de chicha? Es por ello que muchos también sufren de aquellas mañanas endiochadas en las que la resaca y los excesos pasan cuenta. Es por ello que Dasna Kofre nos tiene un dato indispensable para quienes más la sufren en estas mañanas de fiestas patrias. Escuchemos. Sí, por supuesto. Este suplemento está llegando hace muy poquitito a San Antonio. Lo traje yo. Es un producto nacional 100% natural que provoca inhibir las calorías totales de las calorías del alcohol. Así que es una súper buena opción para no omitir el alcohol, pero también para no subir en exceso de peso durante estas celebraciones. Además, te deja súper hidratado y tiene un montón de otros componentes naturales. Por ende, la respuesta inmediata del suplemento es que no despiertas con caña al día siguiente de la celebración. Así que la gente está muy contenta con este nuevo suplemento. Bueno, hasta ahí las palabras de Dasna Kofre. Los consejos y recomendaciones para estas fiestas patrias, el llamado obviamente principal, es a disfrutar en familia y junto a los seres queridos, pero también poner ojo con la salud, no excederse, para evitar problemas de salud y así poder disfrutar de las fiestas patrias de una manera consciente y sana.